Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Hugo. El día de hoy tenemos un señor figurón. La verdad es que estoy volviéndome loco de la emoción porque hoy tenemos a Thor Ragnarok de Marvel Legends. Se ve espectacular. Vamos a ver rápidamente. Vean todo lo que trae. Se ve que va a estar increíble la figura. En los cantos tenemos arte de Thor Ragnarok por la parte posterior. Igual la ilustración está sensacional. En la parte superior tenemos el logotipo de Thor con el martillito. Abajo los legales. Y vamos a ver qué dice. Utilizando un mechón de pelo del desaparecido Thor, Tony Stark creó un duplicado cibernético del dios del trueno llamado Ragnarok. Esto acabaría en desastre cuando el cyborg traicionó a los poderosos vengadores. Y vamos ya a abrir esta figura porque no puedo más. Dentro de los accesorios contamos con esta mano. Contamos con el Mjolnir que está muy padre. Ahora viene pintado en la parte de la base. Aquí en el mango en gris. Obviamente es prácticamente el mismo que incluía el de 80 aniversario de Marvel. Podemos ver la leyenda. Y sobre todo el acabado en roca está muy bien. Entonces luce mucho ahora con el wash que le pusieron de pintura. Incluye una cabeza adicional muy similar a la del Thor de 80 aniversario. Las plumas del casco que vienen en blanco. La pintura se ve súper ruda. Vean los ojos. Está pintado en los labios. Los detalles en el cabello. El tono del casco está bastante, bastante bien. Otro accesorio que incluye es este Mjolnir que está simulando el movimiento cuando Thor gira. Su singular martillo está padrísimo. Está muy, muy... ¡Wow! Está de pelos. A ver, vamos a ver si gira. Miren, lo pueden poner a girar, juego amigos. Esto está increíble. O sea, lo pueden... Está genial. Está genial este Mjolnir haciendo la simulación del movimiento. Que en lo personal lo pudieron haber hecho desvanecer algunos de los martillos para lograr el efecto. Hace ya algunos años hay una estatua que hizo Randy Bowen. Que fue, según yo, el que empezó a hacer este efecto del martillo giratorio. El martillo está girando y unos están desvanecidos. Y al ser el estatua, pues logra darle el movimiento. Yo creo que al poner unos en traslúcido hubieran quedado geniales. Y ahorita lo veremos con Thor a ver qué tal se ve. Ya tenemos fuera del empaque a Thor Ragnarok. Y vamos a ver qué tal está esta pieza. Vamos a comenzar primero por los detalles de modelado, de esculpido. Y comencemos por el rostro. Obviamente la parte que de inmediato me llama la atención es esta área. La área con daño de batalla. Donde podemos ver la parte cyborg de este personaje. Está muy, muy bien hecha. Me encanta el trabajo del esculpido aquí en la mandíbula. Vean cómo llega hasta la parte posterior. Es una lástima que el cabello tape esta parte. Porque sí vale mucho, mucho la pena. Aquí le hubieran agregado un poquito más plateado para que se vea mejor. Igual ya algún entusiasta que lo tenga le pintará esa parte. Los ojos se ven muy, muy bien. Todo lo mal encarado. Está padrísimo. Ahora vamos a compararlo con la cabeza que prácticamente igual a la de Thor de 80 aniversario. Y podemos ver las diferencias. Yo pensaba que sí iba a ser el mismo cabello y no trae otro cabello. Viene ondulado de otra manera. Al igual que las alas. Las alas son distintas. Estas vienen, por decirlo así, de una sola pieza. Y aquí vienen fragmentadas. Tenemos esta parte de aquí y la de acá. Sujetas como por algún tipo de remache en el casco. El tono del casco está muy bien logrado en tono metalizado. La expresión me gusta. Se ve bastante, bastante rudo. El trabajo de esculpido del cuerpo. Que prácticamente es idéntico al de Thor que salió festejando los 80 años de Marvel. Pero aún así vamos a hacer la revisión del esculpido. Está muy bien hecha, por cierto. La pintura en los discos metálicos del traje está muy bien lograda. La textura del chaleco, por llamarlo de alguna manera, está muy bien. Tenemos el cinturón de Thor, muy bien pintado. Seguimos con la textura. Aquí se cambia de, podríamos llamarlo piel. Se ve la textura aquí, como brilla. Y pasamos a la tela del pantalón. También muy bien hecha. Aquí se puede apreciar la costura. Y luego llegamos a las clásicas botas de Thor. Que se ven pues todos estos lazos de cuero en la bota. Ahora no viene pintada como la versión anterior de los 80 años. Esta no cuenta con pintura. La capa es la misma. Viene en un plástico semisuave. No está tan blando, pero tampoco está tan rígido. Y ahí, por supuesto, me falta esta mano metálica. Que también le da mucho contraste. Se integra muy bien a la parte cibernética de este personaje. Que está increíble. Los detalles de la mano están muy bien hechos. Ahí se ven los mecanismos y demás. La verdad, me gustó bastante. Las articulaciones. Tenemos articulación en cabeza. Que lamentablemente por el cabello y la capa está muy limitada. Tenemos arriba y abajo. Como pueden ver, muy muy limitada por el caballo. El caballo. El caballo. Al igual que a la hora de girarlo. Es prácticamente imposible girar la cabeza. Aunque esté presente la articulación. Entonces tenemos que bajar un poco la capa. Levantar el cabello. Forzar el giro. La verdad, se ve muy bien. Pero a la hora de jugarlo. Si uno lo quiere jugar. La verdad es que no tiene mucho sentido. Tenemos hacia arriba. Que llega hasta acá. Tenemos 360 grados en bíceps. Doble articulación en codo. Tenemos la mano. Que gira 360 grados. Y está marcado el movimiento hacia los lados. Pero está muy muy rígido. Tenemos articulación en abdomen. La cual es prácticamente nula. Si la queremos hacer hacia abajo y hacia arriba. Pero no si la queremos rotar. A la vez tenemos articulación en cintura. Que sería ya prácticamente como doble. Por decirlo así. En piernas tenemos que podemos levantarla. Perfectamente. Hasta este rango. Podemos hacer el split. Hasta esta altura. Articulación en la pierna. La podemos girar a 360 grados. Tenemos articulación en rodilla. Doble articulación. Tenemos articulación en el área de la bota. Al igual que articulación en el tobillo. Arriba. Arriba. Abajo. Y hacia los laterales. Tenemos a Thor con los accesorios ya puestos. Que es el rostro natural. Con los ojos rojos. Se ve bastante bastante rudo. La verdad para posarlo se ve muy muy bien. Y ahora si vamos a ponerle este super accesorio. Que me encantó. Vamos a ver que tal se ve. La verdad está muy pesado para la figura. Como pueden ver. De inmediato se vence. Híjole. El martillo si está muy pesado. Para el tipo de articulación que tiene. Le deberían de haber puesto una mano adicional. Ya sujetando el martillo. Está bastante pesado para la figura. Yo creo que si se deja bastante tiempo. Se puede inclusive hasta deformar el brazo. No sé. Con el calor. Y esto nos da pauta para pasar a lo bueno. Lo malo de esta figura. Es el diseño del martillo. Está muy muy padre. Y me gustó que Hasbro se diera la oportunidad de experimentar. Siento que lo pueden haber hecho mejor. Cuando está la figura estática y en pose. Y obviamente también el que traiga dos rostros. Está genial. Me gustó mucho el esculpido. Este con daño de batalla. Está muy muy padre. El accesorio de la mano también está genial. Que el accesorio del Mjolnir está muy muy pesado. Incluso en este momento creo que se está yendo para atrás la pieza. Incluso a la hora de ponerlo con la mano que está incluida se bota. Es muy difícil posarlo. Siento que no lo diseñaron bien. Debería de haber tenido una mano adicional exclusiva para poderla poner en una pose. Como si estuviera girando el martillo por encima de su cabeza. El trabajo de pintura se queda corto comparado con su similar del 80 aniversario. Ah y otro detalle. La articulación de la cabeza está muy muy limitada. La verdad si lo esperaba mucho. Le doy un 8.5 la verdad. 8.5 se lleva esta pieza. Ya pongan los comentarios. Ya lo tienen ustedes. Les costó trabajo posarlo. ¿Qué opinan del martillo que está girando? Pónganos sus comentarios. La verdad los leo todos. Suscríbanse a Juegos, Juguetes y Coleccionables. Soy Hugo y nos vemos en el próximo review. Bye. Obviamente ya va a costar menos. Pero no me importa porque lo que me interesa es sacar la figura y me lo impide este pedazo de diurex. Chihuahua.